¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal, en el día de hoy atentos a todo lo que os traigo Bastantes novedades acerca del evento de Travis Scott, el cual ya sabéis que llevamos anunciando aquí en el canal desde hace varios días Y hemos estado siguiendo en directo, pues chicos, en el día de hoy hemos tenido una grandísima noticia La gente de Epic había publicado esto hace tan solo unos minutos y se han filtrado más cosas aún La skin, muchísimas cosas dentro del juego, otro vídeo, una locura, así que vamos a ver en este vídeo, vamos a repasar todo lo que está por llegar Y cómo conseguir esos nuevos regalos, esas nuevas recompensas que nos van a dar con este evento Recordad suscribiros y activar la campanita, voy a estar todos los días en directo, vamos a vivir todo lo que va a pasar aquí en el canal Mañana además tenemos nueva actualización, o sea hay de todo, así que ya sabéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada Y sobre todo chicos, os agradecería muchísimo que dejéis un grandísimo like en este vídeo para apoyarlo, compartirlo con vuestros amigos Aquí en este vídeo ya os digo, vais a tener toda la información y todo acerca de este evento de Travis Scott Así que dicho esto, empecemos con todo lo relacionado a Travis Scott, que nos trae bastantes recompensas También vamos a tener nuevos sitios en la tienda que han anunciado, que ahora os enseñaré y ya os digo que son una pasada Por cierto, si compráis alguno, pues oye, si mis vídeos os gustan y os ayudan, si podéis utilizar mi código de creador Que lo tenéis justamente por aquí abajo, que es Zoco, acabado con nosotros, sería T, me vais a ayudar bastante A seguir trayendo todo este contenido, así que para apoyarme, ya sabéis, ponedme en la tienda Que la verdad que me vais a ayudar un montonazo, así que bueno, vamos con lo primero de todo Travis Scott Astronomical, sería el nuevo evento, la nueva colaboración que va a llegar a Fortnite Y aquí abajo nos explican y nos cuentan qué va a pasar y cuándo va a ser también los horarios y demás Os voy a dejar, por cierto, abajo en la descripción el enlace para que podáis entrar vosotros Y que así veáis también a qué hora va a ser en cada país Pero ya os digo, yo aquí en directo voy a estar transmitiendo estos eventos para que los veáis Si sois de cualquier otro país, pues sepáis exactamente cuándo es en cada momento Tenemos lo principal, que dice Fortnite y Travis Scott presentan Astronomical Del 24 de abril, despegad a toda órbita en un viaje musical junto a Travis Scott Durante el estreno mundial de su nuevo tema Astronomical es una experiencia extrasensorial inspirada en las creaciones de Cactus Jack Y construido desde cero en Fortnite Para aseguraros de que todo el mundo tenga la ocasión de disfrutar de Astronomical Vamos a contar con varias fechas de gira con horarios para jugadores de todas partes del mundo Uníos al horario que mejor os venga o apuntaos a un bis con vuestros amigos si se lo han perdido Aquí tenéis el resumen de todas las fechas, de los horarios y demás Importantísimo, chicos, aquí nos dan esta pista Las puertas se abren 30 minutos antes Esto ocurrió también con el evento de Star Wars Así que muy atentos porque vais a ver que ahora se puede liar, chicos Entrad 30 minutos antes del espectáculo Llegad pronto para no quedaros sin sitio Porque sí, os podéis quedar sin sitio y ahora veréis el porqué Tenemos las fechas, viernes 24 de abril A las 1 de la mañana, hora española Una hora antes de que salga la tienda será el evento Para que así, si sois de otro país, le quitáis una hora Y esa va a ser la primera de todas Yo lo estaré retransmitiendo, ya os digo aquí, en directo A las 1 de la mañana, el primero de todos Luego tenemos el siguiente que sería a las 4 de la tarde El viernes también El sábado tenemos otro a las 6 de la mañana, hora española Sábado 5 de la tarde, ese nos viene de lujo El de las 6 de la mañana es más complicado Y por último tendremos el del domingo a las 12 de la noche Ese va a ser el último Y atentos porque se vienen las recompensas Y se viene algo bastante importante que va a llegar a Fortnite En primer lugar, tenemos el estreno de Astronomical Nos alegra anunciar que Travis Scott es la última incorporación a la serie de ídolos Podéis echarle el guante a sus trajes, gestos y demás a partir del 21 de abril A partir de mañana, chicos, esto ya va a estar activado Y si asistís a cualquiera de los eventos de Astronomical Podréis conseguir el Ala Delta, Astroworld, Ciclón Y dos pantallas de carga totalmente gratis, chicos Totalmente gratis para todo el mundo Solamente por entrar dentro de estos eventos Nos van a dar lo que vais a ver ahora Y hay más cosas aparte de esto, atentos Tenemos dos pantallas de carga Están muy chulas, la verdad personalmente la que más me gusta Sería la que se tapa, la que se ve un poquito menos Esa la verdad que me parece espectacular Y aparte tenemos ese Ala Delta Que ahora vais a ver en el juego, ya que se ha filtrado como tal Al igual que la skin Este Ala Delta me parece, bueno, bueno De las mejores Cuando veáis esto, os va a encantar seguramente, chicos Lo que vamos a tener con este Ala Delta gratis, como os digo Y más cositas A partir del 21 de abril Podréis desbloquear más equipamiento gratuito Al completar los desafíos de Astronomical Vamos a tener un apartado de desafíos Para poder desbloquearlo Todo esto que tenemos por aquí abajo ¿Qué nos darán? Pues un graffiti Un logo Y aparte este gesto de Travis Scott Cogiendo el micrófono Y subiéndolo ahí para arriba Así que, ostras, está muy chulo Tenemos pantallas de carga Tenemos Ala Delta Tenemos, como veis por aquí Dos, bueno, un graffiti y un logo Y por último, gesto O sea, tenemos de todo Pero nos falta la skin de Travis Que ahora la veremos Aquí tenemos además más información Que nos deja la gente de Piquitice Primera vez en Fortnite Bueno, esto ya todo el mundo lo sabemos Lo de descargar y demás Descargad la última actualización La actualización 12.41 Llega mañana, chicos Mañana 21 de abril Lo vamos a tener Dicen esto importante Veremos a ver si es que va a pesar mucho o qué Pero dice Acordaos de descargar esta actualización Con tiempo de sobra Según vuestra velocidad de conexión Para estar preparados Para el evento de Travis Scott en Fortnite Así que ya os digo Mañana atentos Aquí en el canal, como siempre Voy a traer toda la información Todo lo nuevo Todos los cambios que vaya a haber En esta actualización Los vais a ver aquí en un vídeo Y aparte también Están en directo Así que, o sea Mañana se viene un vídeo bastante chulo Y aparte, pues directo Como estos días que estamos haciendo Todos los días Aquí enseñando todo lo nuevo Cada vez que va saliendo algo nuevo Jugando partidas Bueno, una locura Aparte, pues bueno Nos dicen también Importante Que si estamos queriendo contenido Pues que miremos esto Básicamente es como Que le van a quitar el copyright Y vamos a poder enseñarlo todo bien Por cierto Pone al final Otra, otra Las fechas de Astronomical No están bloqueadas por región Pero hemos elegido Los horarios Con la idea De que todo el mundo Tenga oportunidad De asistir Así que chicos Tenéis que estar rápidos Porque Dicen esto Que no lo he leído Pero me parece De lo más importante Pero si se supera El máximo de capacidad Tendréis que uniros A otros espectáculos Así que Se va a liar Se va a liar mucho Para este evento Así que tenéis que ser rápidos Chicos Cuando veáis Que quedan 10 minutos Y demás Tenéis que ser rapidísimos Para que no os pille Y que podáis entrar Y estéis dentro de ese evento Así que chicos Súper rápidos Cuando veáis Que faltan 30 minutos Bueno Antes de eso 45 minutos ¿Estáis ahí preparados? Y entráis De todas maneras Ya os digo Aquí en el canal Vais a poder verlo 100% Porque yo lo voy a estar Retransmitiendo en directo Y demás Para que lo podáis ver Ahora Cositas importantes Tenemos Pues en primer lugar Esta pantalla de carga Que es una de las que Nos van a dar Esta pantalla de carga Es que se ve muy chula Pero la otra Ya os digo Me gusta bastante más Y Mala suerte La que me gusta más No se ve La verdad No se ha filtrado todavía Así que bueno Habrá que esperar a que se filtre Pero tenemos también Los gestos Aquí los podéis ver Un poquito mejor Graffiti Y demás Muy chulo todo Vamos a ver como es el gesto De momento Pues imagino que será Coger el micrófono Y hacer Para arriba Algo cara a Travis Imagino en sus conciertos Pero ya os digo Va a estar bastante chulo Más cosas aparte de esto Tenemos un vídeo Que se habría filtrado Como ya os he dicho De la colaboración Fijaros aquí Todo así un poquito Psicodélico y demás Aparece Por aquí Travis Con su autobús De Fortnite Y chicos Aquí nos anuncian Esa colaboración Ahí va Travis Montado en el autobús Directo Dirección A Fortnite Chicos Más cosas importantes Tenemos por aquí La primera imagen Que han mostrado Que sería esta de aquí Uy esto lo he quitado Y no sé que ha pasado al final Pero bueno Tenemos esta imagen Que habrían mostrado De Astronomical Que básicamente pues es El vídeo ese que os he enseñado Pero con Travis aquí Todo muchísimo mejor Se ve bastante bien la imagen Así que ya os digo Tengo muchísimas ganas Se va a ir acercando cada vez más Posiblemente mañana Incluso cuando entremos al juego Quién sabe Si va a estar ya Al lado nuestra El Astro Bueno se me ha olvidado Esto sería como un meteorito Pero no es un meteorito Ya me entendéis Pero bueno A ver cuando llega Porque esto la verdad Que tengo bastante ganas Ya de verlo Y vamos ahora A otra cosita importante Ya que como os digo Se habría filtrado también La skin chicos La skin la tenemos aquí Skin Con Esto Esto era lo que os decía Que os iba a encantar Fijaros El ala delta gratis Que nos van a dar Como vamos a montarnos Este es el gesto Este digamos que es Lo que se va a poder hacer Vamos a aparecer Como haciendo surf Y demás En esta vagoneta De feria Y demás Que me parece increíble O sea Está súper chula Y aparte Vemos también La skin de Travis Chicos La skin que vamos a poder conseguir Seguramente Mañana en la tienda Cuando se actualice El juego Veremos a ver esta noche Posiblemente cuando esta noche Se actualice la tienda Igual pone pues En 12 horas Se vuelve a actualizar Entonces significa Que mañana Podríamos tener ya esa skin Si sale mañana Aquí en el canal Estaré jugando partidas con ella Si sale pasado mañana Pues igualmente Estaré pasado mañana Así que ya sabéis chicos Que aquí en el canal No os vais a perder nada Así que bueno Un poquito más chicos Bueno un poquito más No tenemos muchísimo Tenemos todas las recompensas Vamos a tener desafíos Vamos a tener 3 días completos Ahí viendo eventos De Travis Scott Presentándose un nuevo tema Que tengo ganas de escucharlo La verdad Tengo ganas de escuchar Un poquito de Travis Porque yo anteriormente Ya lo he dicho No lo conocía He escuchado alguna que otra canción Y la verdad que Tiene buena pinta Todo lo que se va a montar En estos días Y sobre todo Tengo ganas de ver Cómo se acerca Ese astro gigantesco Que está llegando Desde el espacio Que está llegando Desde el cielo Y que cada vez Hemos visto que está Más y más cerca Así que aquí en el canal Sin duda Mañana Si ya aparece más cerca Lo vamos a estar viendo Y vamos a ir directamente a él Ya sabéis que hemos estado Estos días pues haciendo directos Donde me lanzaba en misil Para intentar acercarme No conseguimos acercarnos mucho Pero en cuanto esté Más cerca del mapa Más cerca de nuestro mundo Ahí sin duda Nos vamos a lanzar Y vamos a verlo Desde cerquita Vamos a ver ese escenario Que se está construyendo también Ya sabéis En Arenas Ardientes Donde será finalmente Este evento Y lo dicho Mañana directo Vamos a ver Qué más añaden Con la actualización Que la verdad Tengo ganas de ver Qué cositas agregan Y lo dicho Pues nos vemos mañana En el canal Recordad por último eso Dejad vuestro like Suscribiros Campanita activada Para no perderos ningún vídeo Ni ningún directo Utilizad mi código Por favor chicos Me ayudáis muchísimo A seguir traiendo todo este contenido Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!